Lo primero que quiero es condenar de una manera tajante y absoluta, rechazar de plano cualquier ataque de cualquier clase, a cualquier persona, pero poniendo en evidencia de una manera especial que estos ataques, esto que se viene llamando turismofobia, que en definitiva es odio al turismo y odio a los turistas, es algo que nosotros rechazamos de plano. Es un fenómeno que está siendo propiciado en algunas comunidades, en algunas regiones, por la extrema izquierda, concretamente en el País Vasco, por la izquierda, Versale, en Cataluña, por la CUP, y ahora desgraciadamente este fenómeno también se está dando en Baleares, y no solamente lo rechazamos de plano y lo condenamos, sino que yo quiero poner en evidencia la contradicción que supone atacar la que es una de las grandes fuentes de ingresos de España, que es un país eminentemente turístico. Nosotros tenemos que cuidar el turismo, no tenemos que ahuyentar el turismo. Concretamente en la Comunidad de Madrid, el turismo representa el 7% de nuestro Producto Interior Bruto, y además de suponer crecimiento económico, es una de las grandes fuentes de creación de empleo. 375.000 personas, puestos de trabajo, vinculados de manera directa al turismo, y por tanto es una actividad que no solamente vamos a cuidar, sino que en la Comunidad de Madrid cuidamos. Yo lo digo, aquí los turistas en Madrid son bienvenidos, serán bienvenidos, y creo que este tipo de prácticas totalmente irracionales y salvajes tienen que cesar, se tienen que tomar medidas, y lo que, insisto, tenemos que seguir haciendo es trabajar para que cada vez haya más turistas y que para que además ese turismo sea un turismo de calidad. Nosotros lo estamos consiguiendo en la Comunidad de Madrid mediante la estrategia de turismo que aprobamos en esta legislatura, que está consiguiendo no solamente incrementar el número de turistas extranjeros, sino lo que es más importante, que también aumente el gasto medio de cada turista que viene a nuestra región, que es una región acogedora. Eso significa que estamos consiguiendo hacer perfectamente compatible la calidad y los servicios que reciben los turistas que vienen a Madrid con también la forma de vida de los propios madrileños que no se ve alterada como consecuencia de la llegada de turistas.